En el norte de Cali fue detenido el hombre que atacó con un arma de fuego a una mujer en una estación del Mío. La agresión se produjo delante de los hijos pequeños de la víctima. El 21 de noviembre del año pasado, el agresor disparó en cuatro oportunidades contra la señora María Cristina Ballén en una estación del Mío. El hombre atacó a su víctima delante de sus hijos menores. Es un hecho de la máxima gravedad. De inmediato conocimos los hechos, emprendimos la tarea de buscar a toda costa que se identificara el responsable. Afortunadamente, las investigaciones que han adelantado las entidades a cargo del tema han logrado con la captura de esta persona. Se está pendiente de la captura de otras personas que también estuvieron posiblemente participando en este hecho. Por el momento, las autoridades desconocen si el detenido tiene algún vínculo familiar con la señora Ballén. Es una persona de 28 años, se tiene claridad de la identidad de él. Sin embargo, están surtiendo todos los procesos necesarios judiciales para hacer las debidas legalizaciones. Posterior a esto, podemos revelar un poco más de información y tenemos que seguir en la investigación. Vamos a seguir avanzando en ella. El hombre fue detenido en el barrio metropolitano de Cali. El capturado está vinculado a otro homicidio ocurrido en el año 2012. La policía aseguró que hay otras detenciones en trámite por este caso.